Hola Speakcubers, mi nombre es Ernesto Gutiérrez y en esta ocasión vamos a hacer una review del Wookie Magnético Mini Bueno chicos, ahora vamos a abrir el Wookie Mini Magnético Negro A ver, wow, este es un poco más duro, un poco más compacto que cualquier otro Q Eso sí, el tamaño nos ayuda bastante también para tener un mejor manejo de las capas del medio Más que todo para hacer la paridad, ¿no? Como ya les había dicho, en un 4x4 es mejor utilizar, siempre se utiliza mejor dicho las capas del medio, ¿no? Por eso es que cuando compren un 4x4 siempre tienen que ver si las capas del medio giran bien En este caso giran bastante bien El giro es compacto como ya les he dicho Las capas externas son bastante ligeras también Y este cubo, bueno, es uno de los más económicos del mercado en lo que tiene que ver a cubos magnéticos de 4x4 Por eso es que no viene con muchos accesorios, en realidad solo viene con el manual y el cubo Entonces, pero el cubo es bastante bueno Bueno y respecto a los colores, es un esquema Half-Bright En lo personal este esquema no me gusta mucho Pero es depende de la persona en realidad Hay algunos cuberos muy buenos que les guste este esquema de colores Por ejemplo a Lucas Ether que le gustaba También este esquema de colores O a Patrick Pons también le gustaba este esquema de colores Entonces son cuberos muy buenos que utilizan este esquema de colores En realidad es depende de gustos Y ahora voy a hacer una paridad de OLL para que vean lo bueno que son estas capas internas Se puede manejar bastante bien por el hecho de que es un poco más pequeño el cubo Y ahora vamos a pasar a hacer un A-Vers de 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!